buenas buenas a todos como se encuentran este maravilloso día que papá dios me los bendiga me les dé vida y salud en abundancia para todos que el señor me les dé mucha prosperidad y nada agradecer por un día más de vida darle gracias a nuestro señor jesucristo por permitirnos despertar un nuevo día recordarle si usted no está suscrito al canal suscríbete apoya y dale like al vídeo ya que así es la manera que ustedes me pueden demostrar su apoyo incondicional hacia este canal pascual numerología señores ayer no le grabé vídeo porque me cogió lo tarde para irme para el trabajo pero les dejé un numerito ahí que estaban bien fuertes para ayer sábado hoy le voy a dar dos de esos que tienen que salir sí o sí hoy recordando que hoy es domingo saben que los domingos son algo complicados son algo pesados vamos a jugar al pasito quiero que presten bien atención a lo que le voy a decir para que luego no aleguen ignorancia por favor quiero que escuchen bien lo que le voy a decir en cuanto a los premios para que luego no aleguen ignorancia porque solamente saben criticar decir sin sin escuchar adelantar los vídeos y luego decir que yo no dice número que yo no esto que yo no lo otro porque no escuchan solamente ven y hay muchos que escuchan pero no ven ven solamente a su conveniencia nuevamente les invito a que si no está suscrito al canal se suscriba y active la campanita de notificaciones para que esté al tanto de los premios que se dejan aquí día a día los números este mes han estado saliendo bonitos señores de verdad que si no nos podemos quejar ayer o ante noche les dí la parejita de 100 dije claro que el que podía ponerle algo se lo pusiera más en las americanas que de aquí más en las amas americanas que era que estaba más atrasado los numeritos de hoy señores miren yo estaba indeciso con el número obligado porque me dieron dos números bien pero bien fuertes para hoy domingo que de verdad no quería dejarlo por eso quiero que escuchen bien como vamos a jugar primer número 39 se lo di ayer sábado y hoy se lo doy de 9 tuvimos su secuencia para el de 3 y 93 vimos su equivalente dos veces hoy el 84 salió dos veces hoy si vimos su equivalente dos veces por lo que sea el 39 está bien fuerte para hoy domingo pero vamos a jugar suave que los domingos son pesados o como dicen algunos los domingos son de los banqueros pues yo digo que no los domingos son del que tiene los mejores cálculos esa es mi opinión segundo número también se lo di ayer señores y hoy se lo voy a dar de nuevo 37 su equivalente lo vimos dos veces vimos el 19 que es de su secuencia y ese 37 está bien fuerte para mañana el tercer número me gustaba más con la cara del 40 pero usted le va a poner algo al 40 póngalo aunque sea 5 pesos al 04 póngalo aunque sea 5 pesos al 04 realmente porque salió la secuencia completa del 04 salió la secuencia completa del 04 y puede sorprender el número con 0 se vira señores número con 0 se vira así que mucho cuidadito con ese 04 más fuerte con la cara del 40 los videos se los voy a hacer cortos a ver si así apoyan dan like y comparten con más personas de dinero 42 24 los palecitos que les vamos a dar son vamos a tener un poquito de ojo con estos palecitos señores que están bien bonitos y a mí me gustan palei super palei super palei super mucho ojo con esos dos palecitos coja un solo y cásese con él primera real nacional y las americanas que pasen feliz resto del día y bendiciones bye bye